A ver, a Borrero se le está complicando la situación, ¿eh? ¿Se le está complicando la situación? Espero que no, sinceramente, deseo que cumpla, pero hay mucho bla bla bla. Mucho bla bla bla. Borrero anda de mucho bla bla bla. Anda queriéndose hacer el héroe, anda queriéndose hacer, no sé, Bruce Willis, por la pelada tal vez, duro de matar, duro de votar, duro de dirigir o duro de cumplir. Porque los problemas en los hospitales continúan. Él ha mencionado, el señor vicepresidente, ha mencionado que van a dotar de medicinas a los hospitales. Pero caso curioso, en el hospital, en uno de los hospitales que tiene muchos problemas, como el hospital Teodoro Maldonado Carbo, las medicinas demoran hasta 90 días. Y este es un problema. Los reclamos por la falta de fármacos e insumos en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo no cesan. Desde hace tres meses no hay medicina para los pacientes con cáncer de próstata y la situación de la salud se está complicando muchísimo más. Cada día que pasa. Por ejemplo, PMTREX para pacientes oncológicos, stock cero. No hay dos tratamientos antirretrovirales, por ejemplo, para el VIH, importantísimo. Por ejemplo, miren, una persona con la enfermedad necesita sus retrovirales y que no hayan, eso es peligroso. Por ejemplo, son parte de las quejas que se están multiplicando en los exteriores del hospital. Tampoco hay, según afiliados, atorvastatina, metronidazol, metilpetnisolana, eritroproyectina. 4 de 116 fármacos que habían en stock, cero en marzo pasado. De acuerdo a un listado de 256 medicamentos de ese inventario, apenas 73 medicinas registran disponibilidad. Este desabastecimiento se origina, mis queridos amigos, según Manuel de FAS, coordinador del Observatorio de Seguridad Social, por la falta de eficiencia administrativa y corrupción. Y allí es donde tiene que apuntar el señor vicepresidente. Yo no sé por qué el afán de cortar la soga por el lado flaco. ¿Qué saca usted, señor vicepresidente, quitando la farmacia? Más bien, a toda esa gente que de pronto no tiene, la va a ir correteando por farmacias particulares, buscando medicina, que debería tener el hospital. Está clarísimo el señor coordinador cuando dice que no se compran por fallas administrativas y por corrupción. Entonces, ¿dónde es que tiene que atacar usted, señor vicepresidente? En las compras, pues. Como gobierno, comprar mejor. Como gobierno, ser eficiente. Pero son vagos. Son vagos. Que no quieren hacer nada. ¿Ya? Esa es la verdad. No quieren asumir responsabilidades. Ojo. Ustedes son los principales responsables de lo que vaya a ocurrir con estas famosas, entre comillas, privatizaciones de las farmacias, de los hospitales. Cuidado, ya hubo casos de corrupción de farmacias que empezaron a facturar demasiado dinero y sin soportes al gobierno. Todavía no se paga. Todavía se debe. Pilas con esto, mis queridos amigos. Las medicinas no llegan. ¿Ok? Las medicinas están estancadas. La corrupción es una de ellas. Y también, mis queridos amigos, la falta de voluntad política para la compra por el temor a mover un dedo. Porque si mueves mal una pluma, te vas preso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!